Arre mi amor, vamos a ver, preparados, listo, ahora, ¿qué deporte es? Cricket, bien, ¿qué objeto es? Reloj de arena, muy bien, ¿qué película? La pistola desnuda, bien, ¿qué nombre es? De mujer, Emilia, bien, ¿qué resultado da? Nueve, bien, ¿qué verdura es? Brócoli, bien, ¿qué insecto? Alacrán, bien, ¿qué profesión? Gasita, ¿qué número romano? 56, correcto, ¿qué dibujo es? El coyote, eso, ¿qué número se repite? El 8, vamos, ¿qué color son las letras? Rojas, ¿y qué significa el jeringoto? Cebolla, ¿y qué palabras faltan? A ver, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Bien, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré la vida, eso, por favor. No, perfecto, perfecto, Fernando, perfecto, 14 de 14. Mi número favorito, 14. Espectacular, va a ganar.